...artificial, seguramente algún año nos vemos cogiendo las olivas en junio, o sea que no está de más, no está de más. Y bueno, pues vamos a ir preparando porque vamos a pedir la colaboración de alguna de las chicas del baile para adornar un poquito más esta danza ya que están ellas vestidas. Yo no voy muy bien vestida para coger olivas, pero que solo tengo esta ropa, es lo que hay. Pues vamos a pedirles a ellas que nos adornen un poquito aquí nuestra canción. Entonces, les ofrecemos la foto de las olivas y a continuación para cerrar nuestra actuación de canto, el Paso Doble Aragón-Rioja y Navarra. Gracias. 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 Gracias.